Auspicia este programa. Podríamos ser como los demás, pero somos Zulfosato Touchdown. El producto con la mejor relación de uso debido a su insuperable formulación y su mayor poder herbicida. Ideal para barbecho químico y cultivos tolerantes a glifosato. Elija Zulfosato Touchdown, el producto mejor formulado del mercado. Una vez más estamos recorriendo las rutas tucumanas para compartir un nuevo programa de siembra y cosecha. Por eso sean todos muy pero muy bienvenidos. Como siempre, los invitamos a conocer todas las novedades referidas al sector agropecuario. Por eso hoy los invitamos a trasladarnos hasta Trancas para conocer la cabaña La Gracia, la cual se dedica a la cría de caballos criollos. También conoceremos los servicios que ofrece la familia Roldal al sector agrícola, desde su nuevo local que fue recientemente inaugurado. Todo esto y mucho más es lo que se viene, por eso ya mismo preparemos el mate y arranquemos con este siembra y cosecha. Antes de compartir el primer tema que le hemos preparado para hoy, les recordamos que ustedes también pueden comunicarse con nosotros. Para ello recuerden nos pueden llamar al 434 0271 anteponiendo 0381 que es el prefijo de Tucumán o también nos pueden escribir a siembra y cosecha tv arroba hotmail.com. Ahora sí nos vamos a trasladar al norte de la provincia de Tucumán, exactamente al departamento Trancas, cuenca lechera de nuestra provincia que se caracteriza por tener tambos y fábricas que elaboran quesos y dulce de leche. Pero es también la tierra que eligió Juan Carlos Correa Dupuy para concretar uno de sus grandes sueños, criar caballos criollos. Es por eso de que ahora los invitamos a ingresar a la cabaña La Gracia. Este campo se llama La Gracia, está ubicado en el kilómetro 5 y medio de Tranca de la ex Ruta 9. Es un campo que cuenta actualmente con 90 hectáreas. La mayor parte de la extensión está desmontada. Y bueno, como habrás podido observar, digamos, en un primer comienzo, el campo se hizo con un planteamiento para caballos, basado en la estructura de la cabaña, en base a mi hijo, que es el que está montando y probando los caballos. Y bueno, arrancamos así a finales de hace 5 años, intentando hacer un planteo con cabaña de caballos criollos e intentando ingresar en la función de los caballos, que eso nos llevó a hacer los primeros movimientos del caballo en base a las vacas, que es la principal función del caballo criollo. Y bueno, comenzando ese proyecto, inauguramos un finlot, que cuenta en este momento el establecimiento con 11 corrales, que viene creciendo muy paulatinamente, con mucho esfuerzo, sobre todo mucho esfuerzo de mis dos hijos mayores. Obviamente que este proyecto está basado fundamentalmente en gente amiga, en gente entrañable para nosotros, que está conformado un gran equipo con el ingeniero Castilla a la cabeza de lo que es toda la parte del finlot, que es un gran amigo, un gran colaborador, un hermano, que bueno, que nos lleva a la pelea de lo que es la parte técnica, lo que es la parte sueño de lo que nosotros queremos. Y bueno, esa entrañable pelea nos lleva a crecer día a día, a nosotros aprendiendo de él, que es un tipo muy mesurado y bueno, un gran proyecto, hace con grandes corazones en el tema de entablar todo este tema. Yo venía de criar otro tipo de animales y bueno, nace la postura de querer criar caballos, analizando, viendo un poco la cantidad de caballos, viendo un poco la raza y vimos lo que a mí me gustó y me llamó la atención del caballo criollo, es que teníamos un tipo definido de caballo, o sea, en la morfología teníamos un tipo definido y es hacia ese tipo que es lo que queríamos ir nosotros y criar nosotros. En el caballo criollo, si bien hoy estamos en la lucha entre la morfología y la función, existe un tipo, un tipo zootécnico, digamos, que nos lleva a tener la posibilidad de buscar la genética y buscar un equilibrio entre, digamos, la parte morfológica y la función. A partir de ahí, buscar los eventos del caballo y nos interesaba mucho la posibilidad de trabajar con el caballo. Entonces buscábamos un caballo que independientemente de lo que nos gustaba crear a base de la cabaña, nos gustaba divertirnos con el caballo, buscar eventos y la competencia. La competencia nos hizo crecer muchísimo al punto tal de que, bueno, Máximo comenzó a competir en distintas pruebas. Yo lo he acompañado en algunas pruebas de montado y, bueno, crear ese vínculo de poder competir, de poder crecer en función de estar en los ruedos, nos ha llevado a definirnos ya por el caballo criollo. Nosotros sentimos pasión por este caballo que nos da la virtud de su rusticidad, de un caballo que tiene todas las proezas, de un caballo de venir de una selección natural de muchos años, que busca su fuente y su fortaleza, hasta en la pequeña comida, hasta en los galopes de cabalgata de grandes campos y el trabajo con Hacienda, una voluntad inquebrantable, un corazón noble y sobre todo una mansedumbre que es única en este tipo de caballo. Digamos que puede ser un caballo que te bajá de ponerle espuela y que a los dos minutos suba una criatura de dos años y que la pueda montar con una docilidad única. Eso habla de un trabajo, una genética y una sangre que es única en los caballos. Comenzamos con la cabaña compitiendo en lo que es morfología. Después hicimos una evolución con la incorporación de personal de la cabaña. Algunos domadores, en el caso del encargado del campo, el señor Galeano, que es el que está haciendo la parte de caballo también, hemos ido incorporando caballos de función y hemos podido lograr, digamos, paso a paso, hacer lo que hoy estamos, haciendo caballos de función. ¿Esto qué ha llevado a hacer? Bueno, primero competir en caballos castrados, que ha sido la escuela nuestra de hacer caballos de función para poder trabajar, en base a la experiencia del castrado, poder trabajar los caballos en las distintas pruebas de función que tienen las razas criollas. A partir de ahí, bueno, hemos decidido ya incorporar nuevos padrillos y con la última elección que hemos tenido de padrillos, hemos despedido muy bien un 2012 en el cual Máximo clasificó primero en la rienda. Este año clasificó semifinalista de Palermo, que entre paréntesis es el primer jinete tucumano que va a participar en Palermo en las pruebas de rienda. Y bueno, a partir de ahí, seguir creciendo en la manera que se pueda y, bueno, con todos los inconvenientes que tenemos, pero yo siempre digo que La Gracia es un proyecto, Cabaña La Gracia, Campo La Gracia, es un proyecto distinto, digamos, es un proyecto de agradecimiento a un montón de gente, a la gracia de Dios, a la gracia de los amigos, a la gracia de la familia. En Caballos Criollos, no puedo dejar de nombrarlo a Felipe Guayar, que es un compañero, un amigo, que juntos salimos, juntos hemos crecido, sobre todo él nos enseñó mucho, un montón de cosas, que bueno, sigo siendo un agradecido de la vida. Oscar Pemán Semillas, empresa líder en semillas forrajeras tropicales, sorgos y verdeos invernales, calidad, innovación y el asesoramiento de siempre, sucursal NOA, Menchora Figueroa de Cornejo 989, Rosario de la Frontera, Salta, teléfono 03876 483344 Cuando nos paramos sobre el suelo, en realidad estamos parados sobre el techo de otro mundo. FIBUS, un nuevo concepto en biofertilización y agricultura sustentable. ¿Sabés que mi papá me va a hacer una casita en el árbol? Yo ya tengo una. Pero esta va a ser más grande, con dos habitaciones. Eso no es tan grande. Por piso digo, porque va a tener tres pisos. Porque ahí va a salir un puente colgante que la va a conectar con otra para cuando vienen mis amigos. Veinte son. Stil tiene la motosierra justa para lo que vos necesitas. Vení a nuestros concesionarios y llévatela al mejor precio. Enfrentá la sequía con producción, sociedad anónima, pozos profundos para riego, industria, ganadería y agua potable, estudio hidrogeológico para ubicación y profundidad del acuífero. Poseemos maquinarias y equipos para realizar pozos entre 80 y 450 metros, perfilaje eléctrico, filtros, terranura continua y ensayo de bombeo. Aunque no la veamos, el agua está. Solo hay que perforar. Producción, sociedad anónima, Avenida Roca, 1773, teléfono 424-9005. El proyecto Cabaña La Gracia complementa la cría de cabazos criollos con la ganadería bovina, con el engorde a corral, más conocido como feedlot. El proyecto del establecimiento, algo como lo explicó Juan Carlos, que se inició con el tema de los caballos criollos, se sumó una parte de cría y luego la etapa de feedlot, que fue creciendo ya desde hace 5 años y hoy hay una disponibilidad de espacio, digamos, los corrales, como para alrededor de 1.000 cabezas y el stock varía de acuerdo a la situación en que se encuentra la ganadería. Pasamos de 250 a 800, 900, hoy estamos con 500 cabezas encerradas aproximadamente y en lo que hace al rodeo de cría se hizo un crecimiento en este momento, estamos casi con 100 vacas, de las cuales son 20, 30 que salen del rodeo en los próximos meses de una vaca comprada como negocio, pero bueno, junto con los caballos, tratando de lograr un equilibrio en lo que es el rodeo y el manejo del campo. Es un poco complejo la comunión de un poco los sueños de Juan Carlos y su familia, es un poco la función de una ser parte de esos sueños, pero poner un poco de paño frío y de lograr mediar y que sea factible para que no haya problemas en la parte productiva. En cuanto a las vacas, se hace un manejo de pastoreo bastante intensivo, y hacemos mucho uso de un... en el campo cuenta con 30 hectáreas con monte, más un pedazo de monte que se alquila, que la verdad que muchas veces nos salva de la escasez de pasto. Este año viene lloviendo muy bien en la zona, así que creo que vamos a estar más o menos tranquilos hasta el próximo periodo de lluvia. La zona en general es muy seca, para lo que es feedlot, es muy buena, en el sentido de que baja precipitación, hay poca humedad. Este año, como dije, llovió un poquito más de lo normal, pero en general los suelos son buenos, hay buena pendiente, en los corrales no tenemos problemas, los problemas son por pocos días. Y, bueno, la hacienda que se compra es generalmente hacienda de distintos lugares, pero que se adapta muy bien, son todas cruzas sintéticas, lo que habrán visto, cruza Brang, Brafford, de todo un poco, digamos, ya hoy en día hay que buscar mucho el negocio y hay que andar para poder hacer que el número cierre hoy en día, pero la actividad la verdad que está en un momento crítico. más en este establecimiento que todo lo que es Firlot es todo con insumos comprados, o sea, aquí no se produce alimento, se compra el maíz, el pelo de trigo, lo que usamos como fibra son los megafardos de despunte de rollo, pero son todo insumos externos al establecimiento. El Firlot viene a ser un engorde de hacienda en corrales, digamos, donde se entra los animales entran de terneros como novillitos o vaquillonas y están estabulados, o sea, solamente en corrales, no se comen el campo y se les da una ración con un mixer en donde se brinda todos los elementos que necesita para su nutrición, ¿no? Cuando son animales chicos que ingresan como terneros de 150 a 200 kilos, esos están saliendo alrededor de 300, 350 kilos a faena, a diagua venta. El novillito que ya ingresa con 250, 300 kilos allá, sale por ahí con 380 hasta 400 kilos. Y la comercialización principalmente son con matarifes de Tucumán, el 100% es con compradores de Tucumán. La cría es un rodeo que está en conformación y es un rodeo bastante dinámico. Había una base hace un año y medio, dos años, de 30, 40 vacas y se fueron por oportunidades de negocio por ahí, se compraron vacas, un lote de vaquillonas que se hizo una compra para ir a los corrales, para ir a faena, ya eran unas vaquillonas buenas, se decidió darle servicio en los mismos corrales 45 días y todo lo que quedó preñado se sumó al rodeo, ahora se hizo una compra de otras vacas y la idea es hacerlo algo dinámico porque al ser la superficie chica medio que los animales que están en el campo tienen que ser productivos, entonces una vaca vacía la subimos directamente a los corrales para alivianar el campo, porque la superficie es muy chica del campo. La base, la pastura es grama rode en los potreros que están implantados, hacemos alguna siembra sobre las mismas gramas con sorgo, sorgo forrajero, sobre la grama o maíz consumo para producir algo de volumen de pasto y como te decía hace rato un poco el manejo junto con el monte que es el que nos ayuda a hacer descansar los potreros para permitir que vuelvan las pasturas implantadas. Si vienen en una zona que es muy difícil implantar los suelos son bastante pobres y se los van recuperando de a poco, hay potreros que antes eran literalmente ciénagos estaban todos encharcados y hoy en día están con pastura, cuesta, pero bueno, son años de trabajo que lo vienen haciendo muy bien acá Juan Carlos desde su inicio. Mientras disfrutamos de estos paisajes y compartimos unos mates, vamos a seguir hablando sobre los caballos criollos, porque la fiesta máxima del criollo se lleva a cabo todos los años en la muestra Nuestros Caballos que tienen lugar en Palermo. Allí participan diferentes cabañas de todo el país y este año por primera vez va a participar una cabaña tucumana, en esta ocasión en Cabaña La Gracia y lo hará junto con su jinete Máximo Correa Dupuy, un joven tucumano de tan solo 22 años con mucha destreza y un gran potencial que realmente nos llena de orgullo. Lo conozcamos entonces a través de esta nota. Cuando era chico yo medio que a los caballos les tenía un poco de desconfianza, no tenía una muy buena relación. Fue donde me puse a buscar el tema de la toma y del adiestramiento que es una parte muy importante más allá de la manse quería buscar del adiestramiento cómo el hombre se relaciona con el caballo. Fui buscando de la equitación española, de la equitación mexicana, ir ahí de lo que era doma india, doma racional con Martín Ardó e hice un par de cursos donde entré yo en relación con el caballo. Una vez que tenía una relación que yo buscaba encontré eso que quería tener una relación con un caballo que fue mi primer caballo con el que yo competí fue un castrado que salimos a competir en Tucumán, en Salta, en Córdoba el caballo ganaba, venía ganando entonces cada vez me daba más confianza de montar los caballos cada vez tenía más confianza más confianza con el entrenamiento me iba dando cuenta que el progreso era cada vez mayor entonces me planteaba en la cabeza quería otro caballo para preparar otro caballo para competir ir buscando y de a poco me fui metiendo en las pruebas funcionales del caballo criollo. lo que yo analizo para mí desde un punto de vista el desarrollo del caballo cuenta con tres cuerpos diferentes la primera parte que es el amance del caballo una segunda parte de adiestramiento y entrenamiento y una tercera parte de constancia donde el caballo todo lo que aprende en el amance y en el entrenamiento lo tiene que mantener porque suele pasar en algunos casos caballos que están entrenados o sea que están ya listos para competir si no se lo sigue con el entrenamiento con la constancia que uno viene el caballo pierde la energía de trabajar pierde diferentes posturas al caminar al trotar al galopar digamos que van haciendo que vaya decreciendo digamos el trabajo que uno viene haciendo constantemente con el caballo con guay tiento lo traje el año pasado a la cabaña comencé con un trabajo el caballo ya venía amansado pero le faltaba entrenamiento el caballo nunca fue presentado en pista comencé con el entrenamiento básicamente de la prueba yo trato de mi entrenamiento con todo lo que lo que había leído me iba nutriendo digamos de la actividad con los caballos tomé conciencia y dije bueno voy a plantear un esquema de trabajo para el caballo el entrenamiento mío consta durante la semana lo que hago yo trabajo todos los días salvo un solo día a la semana que lo dejo donde el caballo descanse tomo un día para hacer un solo trabajo para que el caballo ese trabajo lo aprenda o sea y sea constante lo que hago ese momento o sea que el caballo esté trabajando por ejemplo el primer día yo tomo y hago todo lo que es movimiento de relajación para que el caballo se suelte esté tranquilo digamos aprenda aparte tome conexión conmigo también o sea lo básico que en la pista tengo que tener yo una conexión con el caballo entonces lo que hago es relajarlo al caballo tranquilizarlo que él esté lo más tranquilo posible relajación de cuello trabajo en las patas todo lo que sea para él digamos el trabajo para que él esté tranquilo el segundo día me comienzo a meter en los movimientos de la prueba la prueba consta con siete movimientos que son puntuados depende de cada movimiento del uno al diez o del uno al cuatro tenemos la prueba de andares andares rayadas troya ocho bola a pie desmontar y desmontar desmontar y montar y retroceso son siete movimientos yo trato de agarrar tres movimientos un día y comenzar a trabajarlo al caballo lo que sería andar y rayada y troya lo tomo un día lo que sigue bola a pie el retroceso y el desmontar y montar otro día entonces me voy enfocando cada vez en diferentes movimientos hay que recordar que los caballos criollos en las pruebas estas reciben una exigencia altísima en las patas ellos trabajan muy sobre las patas cargando mucha fuerza sobre las patas lo que por ahí lleva a tener algún problema como retienen líquido se hinchan las cuartillas y por eso hay que tener mucho cuidado o sea nosotros tratamos de en ese caso el veterinario que está a cargo del caballo nos va llevando de a poco en lo que sea por ejemplo antes del entrenamiento masajearlo al caballo para que entre caliente a entrenar digamos no entrar en frío debido a que nosotros ya tuvimos algunas experiencias con los caballos con hinchazones de patas que después digamos lo tenés que parar al caballo dos meses tres meses y quedás digamos sin entrenar yo lo que siempre digo es que cada cada persona tiene su su sueño o su motivación del día a día en el caso mío me tocó ser el tema de los caballos o sea para mí es como es una pasión es un deporte es todo digamos lo que yo hago es a lo que yo me dedico y a lo que siempre me quise dedicar es lo que apunto al futuro digamos seguir con los caballos tratar de transmitir la pasión de los caballos la pasión por lo nuestro nueva planta la pasión de caña de azúcar Stinger bueno para todos bueno para vos Servicap Metal 4 desde fin de ciclo y roya por más tiempo la última tecnología disponible en el mundo hoy está a su alcance para su soja elija amistad extra de Singenta en este programa en este programa vamos a conocer una empresa tucumana que está dedicada a la venta y el alquiler de máquinas viales agrícolas y para la construcción la historia de las familias roldanas se inicia en el año 1971 con la fabricación de repuestos destinados para la industria azucarera como así también para la industria citrícola hoy esta familia posee una de las empresas más reconocidas en el norte argentino trabajando siempre con marcas líderes a nivel mundial y con personal altamente capacitado estamos en la empresa mía y de mis hermanos que es Temer Roldán en la valla el 3500 nosotros hacemos venta alquiler y servicios como podrán ver en el taller de maquinarias agrícolas para la construcción para la industria la minería el petróleo nuestro principal rubro hoy en día es el alquiler alquilamos autoelevadores elevadores todoterrenos dentro de la citrícola estos autoelevadores trabajan toda la temporada y cuando termine el año cuando termina la cosecha todos vuelven a este taller para ser reparados y puestos a punto para el año que viene mi papá era tornero por así decirlo trabajaba con los tornos Fresel estudió en la escuela militar de aviones de la ciudad de Córdoba y bueno con el tiempo se fue profesionalizando por así decirlo se vino a Tucumán abrió el primer taller se dedicaba a la reparación de topadoras en su momento reparaba estrenes rodantes después empezó a trabajar con las cosechadoras de caña hacía mantenimiento de cosechadoras de caña y en el año 95 tuvimos la suerte de conocer a la gente de Grua San Blanc de los cuales hoy todavía somos representantes Grua San Blanc trajo los primeros elevadores todoterrenos y los primeros autoelevadores de Mitsubishi a la provincia de Tucumán era una necesidad en ese momento la producción había crecido las plantaciones habían crecido y se necesitaba equipos muchos más eficientes que los que se usaban en ese momento para poder levantar la cosecha del campo y descargarla dentro de los páticos nosotros trabajábamos en un taller que era más bien eso era un taller donde se hacían las reparaciones donde se hicieron toda la vida pero como que la gente nos pedía un cambio o sea trabajábamos para empresas de primera línea como todas las citrícolas de Tucumán y había ciertas exigencias que en ese momento no las estábamos cumpliendo también la posibilidad económica que no la teníamos hasta que en el año 2007 compramos un terreno aquí empezamos a trabajar en el proyecto y la idea era hacer algo que la gente sepa que nosotros somos un taller de mantenimiento principalmente el cliente sepa que detrás de cada una de las máquinas que nosotros le vendemos hay un servicio y que hoy en día es lo más importante yo puedo tener la mejor marca del mundo pero si no tengo el respaldo en los repuestos en los técnicos en la capacitación al personal tanto mío como al personal de mi cliente no sirve de nada las máquinas trabajan 8 horas por día 9 horas por día en cosecha trabajan 12 14 horas por día y te imaginas que eso requiere un mantenimiento y personal que haga ese mantenimiento y el cuidado de estos equipos de manera permanente y muy capacitada así también los operadores de los equipos tienen que ser capacitados para poder resistir estas 8 horas sin que haya accidentes sin que haya roturas de máquinas y durante sobre todo este periodo tan acotado que son las cosechas sobre todo nosotros nos capacitamos casi permanentemente viaja mucha gente desde Buenos Aires a Tucumán tenemos muchos proveedores en sí que nos capacitan y nosotros viajamos permanentemente en muchos de los rubros porque hay una capacitación que es para la venta lógica tenemos que conocer los equipos para poder ofrecerle el equipo correcto al cliente y después en la parte técnica los mecánicos reciben mucha capacitación desde nuestras representadas como es Grupo de San Blas y por ahí vino gente de fábrica a explicarnos cómo mantener y cómo logramos de que estos equipos den lo máximo durante este tiempo que es de campaña o de obra en algunos de los casos ¿te imaginas que nosotros como te dije atendemos solamente nuestros 136 equipos de esos 136 equipos están distribuidos por toda la provincia además atendemos otras 200 máquinas de clientes y esas máquinas hay algunas que son muy fáciles de trasladar y hay otras que es imposible dentro del servicio que brinda Temer Goldán está contemplado que nosotros vamos a hacer todos los mantenimientos que sean posibles en el campo y en la campaña una vez que arranca no se puede parar bueno esa es la idea nuestra nosotros una vez que arrancamos la campaña sabemos que el equipo tiene que funcionar hasta que termine además de los elevadores todoterrenos de los auto elevadores para los packing también tenemos distintos servicios reparamos pulverizadoras desde hace muchísimo tiempo nuestra relación con el Citrus comenzó así mi papá en el taller fabricaba repuestos que en ese momento no se conseguían para las pulverizadoras y bueno con eso empezamos a crear nuestra primera relación hace 20 años que trabajamos como proveedores del sitio dentro del negocio fuimos agregando cosas hoy tenemos desmalezadora motosierra equipos de poda equipos de poda neumático equipos de poda manual convencional aparte alquilamos otros equipos con operador por ejemplo los mini cargadores las retroexcavadoras normalmente trabajamos mucho con la gente con la gente del Citrus que quiere poner un equipo de riego que tiene que hacer una nivelación en el campo que necesita hacer reservorios de agua nuestra empresa les puede brindar les brinda hoy en día a muchos de estos clientes el servicio con siempre esta cuestión de que hablan con nosotros hablan con los dueños creo que mi papá lo único que nos enseñó es que siempre hay que mirar para adelante lo pasado bueno ya fue habrá cuestiones que las vemos solamente para mejorarla pero junto con la inauguración vino una gran alegría la gente de Grua San Blas nos ofrece en sociedad ser los distribuidores y los representantes de ellos también en Salta en Jujuy que bueno son empresas que son muy afines están muy cerca hacen lo mismo que hacemos nosotros y estamos muy contentos la verdad que el tener la posibilidad de seguir expandiéndonos y llegar hoy a todo el norte es una alegría muy grande la familia Roldana brinda sus servicios y productos en una nueva dirección de la calle La Valle aquí en San Miguel de Tucumán es allí donde posee un amplio salón de ventas y un taller totalmente equipado esta familia para el sector agrícola ofrece accesorios y repuestos para pulverizadoras pero asimismo desde el año 1996 a través de una alianza con Grua San Blas trajo a nuestro país el novedoso Vodcat un implemento agrícola que realmente brinda múltiples soluciones para poder conocer mucho más los invitamos a compartir esta nota nosotros desde hace ya 10 años el negocio se dedicaba a la venta de componentes para pulverizadoras y también para máquinas y herramientas de jardín nosotros vendemos repuestos para máquinas Yacto FMC diferentes pulverizadoras y herramientas de jardín traíamos dos líneas que son Shindaiwa y Echo que son para máquinas japonesas para el mantenimiento de parque y jardín después hace ya dos años hemos agregado una línea de pintura industrial que es la marca de Sherby William que la verdad nos ha abierto diferente proyección a la empresa para la parte industria que tenemos acá como la parte azucarera o como la parte de citrícola también o las diferentes industrias metalúrgicas que tenemos desde hace ya dos años que estamos acá es un local más amplio tenemos mayor exhibición de las máquinas componentes y herramientas que vendemos nosotros la gente puede venir llegarse conocer los productos verlos nos estamos capacitando con los chicos para poder darle una mejor atención a los clientes que cada vez nos piden más cosas entonces tratamos desde siempre de darle una solución a ellos más que venderle algo es una solución la mayoría de la gente que viene ya se hizo más amiga que cliente entonces tratamos de apoyarlos o ayudarlos muchas veces en las cosas que ellos necesitan esta es como te decía una de las joyas de la familia la trajimos hace más de 15 años a Tucumán por primera vez es un mini cargador es de las marcas más reconocidas en el mundo Bob KD fabricó el primer mini cargador que se lo utilizó en el campo hace más de 70 años ya la idea era de que el mini cargador el dueño del campo necesitaba una máquina muy chiquita que se metiera dentro del establo y pudiera limpiar todo el establo sin molestar y sin desarmar nada entonces el creador de Bob KD se hizo un mini cargador muy chiquitito con una palita al frente y andaba entre las vacas podemos decirlo así limpiando el establo bueno bueno hoy en día esa fábrica hoy es una de las más reconocidas a nivel mundial la característica principal del mini cargador es de que tiene tracción en las cuatro ruedas y es capaz de cambiar el implemento que en este caso tiene puesto una pala cargadora por más de 60 implementos que se fueron desarrollando con los años los implementos más conocidos o más utilizados son nevlar la pala las uñas portapales para transportar cargas hay zanjadoras martillos retroexcavadoras rolos compactadores pinzas para para llevar todo tipo de cargas bueno como te digo tiene 70 implementos aproximadamente creo que ya ni se conoce la cantidad porque hubo muchas fábricas que desarrollaron implementos específicos para su actividad o para una actividad que le pedía un cliente entre las cosas que me acuerdo hubo quien le pidió algún implemento para poder hacer la cosecha de aceituna y vibrar la planta de aceituna hay transplantadores de árboles desmalezadoras rastrillos niveladoras bueno como te digo muchísimas cosas como para contarlas que por supuesto las pueden ver en la página de internet de Bobcat o de Grua San Blas nuestro representante nosotros cuando empezamos en el año 97 arrancamos alquilándole porque era un equipo que no era muy conocido en Tucumán las empresas la veían una máquina tan chiquita para hacer un movimiento de suelo y como que no no necesitaba entonces la idea fue capacitarnos nosotros primero que nada empezar a usarla mostrarle para qué sirve y cómo se usa y dónde se puede descubrir nosotros dónde dónde podía trabajar la máquina y cuáles eran los ambientes de trabajo más propicios donde más se la podía utilizar y así nació nuestra empieza de alquiler hoy tenemos cinco Bobcat en alquiler a los que le sumamos otras máquinas un poco más grandes pero bueno si hoy se pueden alquilar con operador con distintos implementos que nosotros tenemos podemos hacerle trabajo al cliente si es que lo que él necesita o también se lo puede comprar y utilizarlo en su finca con todos los implementos que quiera y alquilarnos un implemento en el momento que él lo necesita Oscar Peman Semillas empresa líder en semillas forrajeras tropicales sorgos y verdeos invernales calidad innovación y el asesoramiento de siempre sucursal NOA Melchora Figueroa de Cornejo 989 Rosario de la Frontera Salta teléfono 03876 483344 cuando nos paramos sobre el suelo en realidad estamos parados sobre el techo de otro mundo FIBUS un nuevo concepto en biofertilización y agricultura sustentable ¿sabes que mi papá me hace una casita en el árbol? yo ya tengo una pero esta va a ser más grande con dos habitaciones eso no es tan grande por piso digo porque va a tener tres pisos porque ahí va a salir un puente colgante que la va a conectar con otra para cuando vienen mis amigos 20 son Steel tiene la motosierra justa para lo que vos necesitas vení a nuestros concesionarios y llévatela al mejor precio enfrentá la sequía con producción sociedad anónima pozos profundos para riego industria ganadería y agua potable estudio hidrogeológico para ubicación y profundidad del acuífero poseemos maquinarias y equipos para realizar pozos entre 80 y 450 metros perfilaje eléctrico filtros terranura continua y ensayo de bombeo aunque no la veamos el agua está solo hay que perforar producción sociedad anónima avenida roca 1773 teléfono 424 9005 bueno estamos en el timbo nuevo estamos desarrollando digamos lo que es la nueva actividad que para nosotros es novedosa si bien ya para lo que es la argentina se viene haciendo hace mucho tiempo que es el endurance que es una competencia de resistencia se hace a caballo preferentemente se usan los caballos árabes pero no hay discriminación ni ningún tipo de especificación corren caballos criollos árabes mestizos pura sangre hasta hacemos pruebas de fondo que son para los peruanos que si bien cambian porque ellos son caballos de amblaje tienen distintas reglas pero hacen como digamos el mismo circuito es muy parecido digamos en cierta forma pero bueno el tema es digamos las reglas que tiene uno por ser con amblaje y las reglas que tienen otros por no tener amblaje digamos y el tema es el endurance en su destreza es una competencia en que en un tiempo determinado vos tenés que hacer un recorrido en dos etapas tres etapas depende de la distancia del recorrido obviamente cuando llegas a una etapa entras haces el check in los veterinarios controlan el animal el caballo le miran las pulsaciones y hay un determinado número de pulsaciones que vos si lo superas quedas eliminado si vos aprobas el control veterinario salís a la segunda etapa y así sucesivamente obviamente el gana el que llega a las etapas con menos pulsaciones y en menor tiempo en los puestos de control se controla principalmente la frecuencia cardíaca que es la que va a determinar si el caballo sigue en competencia o no cuando llega el caballo concluye las etapas tiene un tiempo de 20 minutos para recuperarse que consiste ahí es cuando acude todo el equipo del jinete y que va a ayudar a enfriar el caballo entonces lo mojan se lo bañan muy seguido y lo van controlando la frecuencia cardíaca cuando yo ya estimo que está en la frecuencia permitida que son 60 pulsaciones por minuto lo llevo al vet check que lo que primero hace el veterinario es controlar las pulsaciones y de ahí sigue con la respiración las membranas mucosas para ver si no está deshidratado si le da alguna patología y después se lo hace trotar el caballo para controlar que no tenga alguna claudicación algún dolor algún calamro todo eso es motivo de descalificación así que consiste también no solamente en llegar sino en cuidar mucho el caballo para desarrollar la actividad mucho entrenamiento para que el caballo resista toda la distancia que tiene que recorrer tiene que recorrer mínimo 40 kilómetros caballos árabes o cruzas y bueno de ahí para arriba 60 120 160 acá en Tucumán recién estamos haciendo 40 y la idea es también de 80 normalmente uno tiene que hacer un entrenamiento de 3 a 4 veces por semana y un mínimo de 12 a 13 kilómetros de distancia yo particularmente corro con un árabe y entreno 2 o 3 veces por semana 2 horas no mido bien los recorridos las distancias pero hago un promedio de 2 horas a 3 horas por día cada vez que compito bueno una de las cosas principales es cuando comienza la actividad no emocionarse demasiado correr y correr sin entrenar el caballo porque puede traer problemas musculares o también te ha calambrado o ese tipo de cosas incluso afectar los riñones entonces no no tomárselo como que le dé rienda suelta y ya está digamos hay que tener mucha precaución y de a poco ir aumentándole las distancias del caballo lo mismo que una persona que se enrena esto empezó con un grupo reducido de gente que iban a competir a Córdoba y a Buenos Aires y empezaron a hacerlo acá y al principio hacían tenían convocatoria tenían todo armado pero por un motivo u otro se desarmó después nos juntamos un grupo bien grande de gente más o menos 15 o 20 personas que nos juntamos todos los miércoles y organizamos armamos carreras armamos competencias vemos circuitos analizamos un montón de situaciones y dispuestos a aprender de esto que es el Endurance y obviamente a pasarla bien y en familia que también es lo que buscamos nosotros estamos buscando un circuito que cumpla con todas las expectativas que tenemos con todas las reglas que sea un circuito de una distancia determinada un suelo determinado la verdad que estamos en eso estamos buscando uno que aparte sea atractivo para la gente de afuera que vengan y digan wow que lugares tiene Tucumán para recorrer y a la vez competir obviamente no ¿no? ¿no? Música Estamos en la finca La Escondida, en la zona del Ticucho, estamos a pocos kilómetros de la ciudad de San Miguel y un poco aprovechando el espacio que tenemos en esta finca, hemos emprendido un proyecto de criadero de pollos. El mismo consta de un galpón, primeramente donde hacemos la cría y engordes de, en este momento estamos con una capacidad de mil pollos y que pensamos distribuir en el mercado local. En principio, este es un primer paso. Nosotros tenemos la idea de ir progresando con este emprendimiento y en la medida que avance, reinvirtiendo para hacer más galpones. La capacidad de abastecimiento de la provincia no alcanza para el consumo interno. La mayoría, o sea, los grandes productores son de Entre Ríos y de Buenos Aires. Entonces, un poco que nosotros con esto evitamos el costo de flete, transporte o refrigeración de, digamos, los pollos que vienen de afuera. Y con esto tenemos una posibilidad de incorporar al mercado un producto de buena calidad con alimentos naturales que prácticamente hacen del pollo con una calidad de primera. Los pollitos se adquieren con el mismo proveedor que nos otorga el alimento. Vienen aquí de pollitos de cría y, bueno, nosotros los ubicamos en el galpón hasta un término de 45 a 50 días donde el producto ya está para comercializar. Nosotros vendemos el producto directamente vivo y, bueno, el ámbito comercial que tenemos nosotros es de la zona misma de Ticucho y en el mercado de San Miguel de Tucumán. Estamos ingresando porque hace cinco meses que hemos empezado ya a producir, hace cinco meses que nos han otorgado, digamos, el financiamiento. Y, bueno, con eso ya hace prácticamente posible que nosotros ya estemos comercializando aquí en el mercado. Y que incluso ya estamos ampliando nuestra cantidad de animales. Hemos generado nuevos puestos de trabajo porque constantemente nos estamos ampliando y gente de la zona, entre 10 a 15 personas, están trabajando constantemente para ampliación, construcción de nuevos galpones. Aparte para el cuidado, mantenimiento de los alambrados y todo lo demás que incumbe a toda la zona, que es bastante amplia. Y aparte para los otros trabajos también que se hacen aquí en la finca. Nos hemos apoyado financieramente con una oportunidad que nos ofreció el IDEP mediante un crédito para emprendimientos que lo hemos aprovechado, presentado, presentado el proyecto y aprobado y que hemos conseguido el capital como para iniciar todas las obras y ya empezar a producir, que es lo que estamos haciendo. Ya sea obra de infraestructura para nivelar el suelo, para hacer la parte, digamos, de construcciones, chapas, comederos, bebederos, tanques. Entonces, prácticamente el 100% fue invertido en toda la parte de infraestructura, materia prima que vendría a ser alimento y los pollitos, que digamos son los que nos dan a nosotros la posibilidad de hacer el negocio. O sea, realmente fue algo muy importante porque le da, digamos, otro enfoque a la actividad de la zona, porque cuanto más emprendimientos se hagan, la zona se fortalece económicamente y aparte por la factibilidad de nuevos puestos de trabajo. Hoy las fábricas lo que hacen es producción, 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 pero no tienen en cuenta la calidad, ¿no es cierto? O sea, lo mío es, si bien yo produzco poquitos pares, pero siempre aferrado a lo como se hacía ante las cosas. Este es un moccasín legítimo, que bueno, la mitad del trabajo es todo a mano y todo lo que yo uso es de primera calidad. Este es el antiguo procedimiento de un moccasín legítimo, verdaderamente, 100% legítimo, artesanal. Ya no se hace, no hay fábrica que lo haga esto. Ahora son todos inyectados los moccasines y bueno, como digo, esta es la única fábrica que hace esto, todo artesanal. Es un trabajo medio lento, pero lindo. Este no, esto está armado en mojado, el inyectado se deforma. Esto no se deforma porque ya está estirado todo el cuero, la presión que le damos nosotros ya está estirado. No tiene, no tiene cómo deformarse. Y ya se perdieron las manos de obra de este manual, ya no quedan, así que somos los últimos, los últimos dinosaurios de esta clase de zapatero. Ya era oficial costurero a los 11 años. Y bueno, sigo con esto todavía, gracias a Dios, porque me gusta, me gusta mucho. Se compra media plancha de cuero, se lo corta en la troqueladora que recién mostraron ustedes, después se lo apara a las chicas en la máquina, de ahí va el armado que es este, enmojado. Una vez que ya está seco, yo lo recorto así, le pongo el copete, se llama la tapa esta. Lo cozo yo y de ahí pasa el solero. Del suelero, una vez que ya está pegado, cocido a la suela, va esta máquina, que esta máquina lo fresa, lo deja la terminación bien lisita para que lleguen las chicas y lo pinten y lo dejen en caja. Así completo, completo, unas 20 pares por día, o sea, hay capacidad acá con todas las máquinas estas para hacer 50 pares por día. Son máquinas muy buenas y modernas. Bueno, esta, una vez que ya está puesta la suela, lleva esta pieza que lleva muchas cuchillas. Lleva una velocidad más o menos de 3.500 revoluciones por minuto. Y la pasamos la suela y la deja lisita, lisita, como de fábrica, para después pintarla. Esta es otra. Esta coce la suela, una vez que ya está pegada, la coce acá. Son máquinas especiales, cada uno tiene sus funciones. Esta es una lija que se llama margarita, para pulir la suela y la deja lisita para que quede brilloso acá, darle la terminación y ponerlo en caja. Y está en la otra, la lijadora y la que corta cuero, corta suela, corta de todo. Esas son las máquinas que se utilizan y todas estas que son para coser y rebajar cuero. Y después estoy yo. Yo vivía al frente de una fábrica a los 11 años, le pregunté al dueño si quería enseñarme. Y él dijo que sí, bueno, de ahí aprendí. Y de ahí estoy en esto ya 50 años ya que estoy con esto. Así que, como digo, no lo dejo porque me gusta. Yo a veces me pongo a pensar, digo, ¿cuántos millones de zapatos habré hecho en todo este tiempo? Bueno, ya saben, ¿no? La persona que está acostumbrada a usar moccasín busca la calidad y conoce de calidad. Y como toda cosa, ¿no? Están las cosas económicas y están las cosas de buena calidad. Obviamente hay diferencia de precio. Yo quiero ser exclusivo. O sea, lo mío quiero que el día de mañana se conozca por la calidad. De lo que yo hago y todos los modelos, los modelos de mujer que yo voy a hacer, en Tucumán no los tiene nadie. Mi intención es el día de mañana abrir mi propio local. Y bueno, tengo otras ideas de expandir todo lo que es la parte del norte, la venta de calzado, ¿no? En ese caso ya se busca gente que quiera trabajar y, bueno, que salga a vender en otras provincias. Ese es mi objetivo. Nueva plantadora de caña de azúcar Neosaf 6000 de doble T. Mayor capacidad de carga, insuperable capacidad de siembra, gran capacidad para múltiples tareas en una sola pasada. Comercializa PEC Agro. Bioseres Semillas. El futuro se siembra hoy. Stinger, la protección fungicida de DuPont que dura todo el año. Para soja, trigo, maíz, un plus de rendimiento y sanidad en todos los cultivos. Stinger. Bueno para todos, bueno para vos. Servicap Metal 4, único sistema de postventa para todo el país. La más completa red de comercialización también en Tucumán, con toda la línea de repuestos y autopartes, asistencia técnica y atención las 24 horas. Servicap Tucumán, Avenida Eva Perón y Avenida Salta Alderetes. Metal 4, bien argentinos. En fungicidas para soja, Amistad Extra controla todas las enfermedades de fin de ciclo y roya por más tiempo. La última tecnología disponible en el mundo, hoy está a su alcance. Para su soja, elija Amistad Extra de Singenta. De esta forma nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Y no se olviden que nos vamos a reencontrar en 7 días para seguir recorriendo los campos del norte argentino. Hasta la próxima. Chao. Chao.